El 25 de noviembre del 2006, Valentín Elizalde, conocido como el Gallo de Oro y una de las voces más peculiares de la música regional mexicana, fue asesinado en Reynosa, Tamaulipas, tras una presentación en la que, según primeras versiones, interpretó un corrido que aparentemente ofendió a un grupo del crimen organizado. La camioneta en la que viajaba recibió más de 70 disparos. Esto es Crónica de un Delito, el caso de Valentín Elizalde. La madrugada del 25 de noviembre de 2006, Valentín Elizalde Valencia, un cantante de 27 años de edad, realizó su última presentación en el palenque de la Expo Feria de Reynosa, Tamaulipas, lugar en el que estuvo acompañado por su banda guasaveña. En el palenque, Valentín interpretó más de 30 canciones, entre ellas el corrido Mis enemigos, un tema presuntamente escrito en honor del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, y cuya letra e imágenes del videoclip oficial ensalzaba la supremacía del Chapo, enviando un mensaje intimidatorio hacia sus rivales, los Zetas y el cártel del Golfo de Osiel Cárdenas Guillén. La presencia de Valentín Elizalde en tierras tamautipecas representaba una doble afrenta para los Zetas, pues no solo se trataba de una osadía de parte del cantante al enviar este mensaje con su canto, también lo hacía estando presente en territorio dominado por este cártel, considerado uno de los más violentos y sanguinarios de México. Desde que Valentín Elizalde grabó a Mis enemigos, había recibido amenazas de muerte y seguía interpretando este corrido, por ello sabía que su vida podía estar en grave peligro. Tengo ya, que será unos dos meses, que ya la veo, siento los pasos ya cerquita, no sé por qué, pero ojalá y no sea así, hay cosas que de repente uno está tomando decisión, al menos yo estoy tomando mucha decisión ahora, puede ser precipitada por lo mismo de que ya siento venir a la huesuda. Pese a las advertencias durante la expoferia de Reynosa, Tamaulipas, Valentín interpretó a Mis enemigos con audacia, que le costaría la vida unas horas más tarde. A las 2.30 de la madrugada, Valentín abordó una camioneta matriculada JEX 7630, acompañado por su representante artístico, Mario Mendoza Grageda, y su primo el clarinetista e integrante de la banda guasaveña, Fasto Castro Elizalde, apodado Tano. Tras abrirse paso entre las personas que aún permanecían en el lugar, el vehículo de Valentín fue interceptado por dos camionetas que le cerraron el paso. De ellas descendieron tres hombres armados con metralletas AK-47 y AR-15, conocidas como Cuerno de Chivo, con las que dispararon en más de 70 ocasiones contra la camioneta, atravesando cristales y láminas, e impactándose contra la humanidad de Valentín Elizalde, cuyo cuerpo recibió 25 impactos. Su muerte fue instantánea. Además, le dieron el llamado tiro de gracia, una marca de ejecución propia del crimen organizado. Su representante, Mario Mendoza, también murió en el lugar, y solo Tano logró salvar la vida al tirarse al piso de la camioneta con dos heridas de bala en el brazo y la pierna. En 2020, Marisol Cano, exesposa de Fausto Castro, aseguraría que Tano fue el quien entregó a Valentín Elizalde para su ejecución. Pese a las investigaciones de la entonces Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, en las que apuntaron un aparente ajuste de cuentas de un cártel de narco debido a la forma en que Valentín fue asesinado, no se comprobó esta teoría ni el móvil ni quiénes fueron sus ejecutores. A mis enemigos, no era el primer corrido en el que Valentín Elizalde hacía alusión a jefes del narco, ya que antes había interpretado Rodolfillo, el cual refiere a su letra al llamado Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes. Otro corrido fue el Narcobatallón, donde describe la relación de corrupción entre capos del narcotráfico y elementos del Ejército y de la Seguridad Nacional. Pero, ¿quién mató a Valentín Elizalde? Pues digo, si trata uno de repente cuidarse un poquito, pero por más que lo haga, no quedas exento, porque siempre estás arriba del escenario, estás propenso a que todo el mundo te haga daño. Así como todo el mundo te puede dar cariño, también te puede hacer daño. De acuerdo con un informe de la entonces Procuraduría General de la República, el 7 de noviembre de 2008, casi dos años después de la ejecución de Valentín, fue detenido por elementos de la Policía Federal Preventiva en Reynosa, Tamaulipas, Jaime González Durán, alias El Homer, principal líder del grupo delictivo de Los Zetas y uno de los hombres más buscados por los gobiernos de México y los Estados Unidos. La detención del Homer se llevó a cabo en su casa ubicada en el fraccionamiento Las Quintas, donde le fueron hallados 150 mil dólares, presuntamente producto del narcotráfico, y una pistola calibre 38, según el expediente, junto con Arturo Guzmán y Heriberto Lascano en Lasca. El Homer fundó el grupo de sicarios conocidos como Los Zetas, responsables de las operaciones y trasiego de drogas en Reynosa, Tamaulipas. La PGR señalaría a El Homer, también como el brazo ejecutor de Valentín Elizalde la Noche del 25 de noviembre de 2006, pero penalmente no abrió una investigación sobre su responsabilidad en este delito, ya que su detención se debió al tráfico de cocaína, siendo condenado por este delito a 35 años de prisión en el penal de alta seguridad de El Altiplano en La Palma, Estado de México, y donde sumó otras dos condenas por 21 y 25 años respectivamente por operaciones con recursos de procedencia ilícita y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El homicidio de Valentín Elizalde es rostro de los casos que permanecen en la impunidad. Hasta hoy tampoco se ha ejercido alguna acción penal en contra de Fausto Elizalde Tano, pese a los señalamientos directos y acusatorios que se han hecho en su contra. La inesperada muerte de Valentín Elizalde cuando apenas tenía 27 años y en pleno ascenso en su carrera como cantante, así como la forma tan impactante en que perdió la vida, lo han hecho uno de los cantantes más recordados de la música regional, pero su homicidio y los motivos que lo provocaron, esos, esos quizá nunca los conoceremos. Esto es Crónica de un Delito.